MÚSICA 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 Mi nombre es Sam Moudiouf y ocupo actualmente el poste de responsable de los recursos humanes en el nivel de Francia Sénégal. Yo llegué a Francia Sénégal en 2004 como gérant del PME d'abord. Después, yo fui movilizado a los recursos humanes, en comenzando por la administración del personal y el comisionero del personal. Y hoy, yo soy responsable de los recursos humanes para m'occuper del desarrollo del capital humano. En una empresa de BTP, es cierto que, de manera general, la gestión de los recursos humanes es la misma que sea el equipo de estructura. Pero la particularidad de BTP es que, en la medida en que las empresas funcionan con la commande pública, es un buen proyecto, el personal se renuevelo en permanente. Y entonces, yo soy obligado de ser mucho más trabajado, para poder ser más cerca de los trabajadores, porque no hay la posibilidad de projetar en una larga duración. El hecho de que los contratos son mucho más trabajadores. Entonces, yo soy obligado de ser más cerca de la realidad del terreno, para poder hacer las acciones en términos de formación, en términos de seguimiento, en términos de coaching. Lo que tenemos una dificultad es cuando los trabajadores se hacen simultáneamente. En este momento, estamos obligados de renuevelo una parte, con respecto a la mayoría de los trabajadores. Pero, si comenzamos una actividad, una actividad, una actividad RH con un personal en el centro, incluso si el centro es terminado, puedes seguir esta actividad RH en un otro centro, donde, realmente, vamos a la encontrar. En el Senegal, la política repose en tres principios. Hay que ser justos, debemos ser inclusivos, y debemos ser bien integrados. Recruir justo, significa que recrute en función de un plan de recrutamiento que es definido, en relación a nuestra producción, y también, a nuestros objetivos de desarrollo. Así que, en un momento dado, necesitamos un número de personas en un perfil definido. La segunda posibilidad, es que trabajamos con la Comandación Pública en el nivel de localidades. Así que, estamos obligados también de tomar la población local para poder hacer en sorte que los proyectos que nos convienen puedan impactar económicamente sobre la población local. Ahora, el otro elemento, ahora, es que, es que, es que, es que, debemos ser obligados a poder hacerle a la posición extrema para llamar a la candidatura. Porque simplemente, el posto que queremos poder, no hay en un término la posibilidad de hacer montaje. Estamos obligados, en este momento, a hacer la candidatura. Y es ahí que se refiere a todas las candidaturas que se reciben en el portal, que se expone por ejemplo, porque se lee para saber lo que las personas van a ver. Y en esta política, hay que sermos inclusivos, es decir, no hay que haber discriminación. Hay que sermos que todas las personas que tienen la posibilidad de trabajar y van a poder hacer, que sean las mujeres, que sean las mujeres, que sean las mujeres, que sean también las jóvenes. Y esto ha permitido, en 2018 y en 2019, tener un taux de inserción de los estagiores que varía entre 21 y 23%. Y una vez que se han embajado ahora, el tercer elemento es que hay que saber los integrar. Para que se sienten a lo que se sienten a la vez que se sienten a la vez que se repete. Y lo que se llama las políticas de integración. Hay que tener las obligaciones contractuales, hay que respetar. Hay que también ayudar a los que trabajan en un sistema de seguridad. Hay que mantener el tipo de integración y morar. Hay que también ayudar a que las personas puedan expresarse, sea a través de los representantes o de manera directa con el superior y la gente o incluso con la dirección general. La inversión es también posible cuando la dirección general, a través de su comerse, se desplacen hacia los sectores. Y, por lo que el que le hace más, es el PDG, que se desplacen hacia los salariados, que los escuchan para saber en qué condiciones ellos viven, pero también en qué condiciones ellos trabajan. También hay que tener la palabra directamente a la persona en haciendo claramente una encuesta de satisfacción para que la gente pueda decir cuál es su vida con respecto a su trabajo y también con respecto a su evolución. También hay que tener el más posible un equilibrio entre la vida familiar y la actividad profesional. La vida de un salario, como la vida de todos, es siempre realizada por aléas. Entonces, llega a que algunos salarios aen de dificultades y para evitar todo eso, la sociedad ha puesto en relación con los representantes y personales una caja de solidaridad que permite aportar una ayuda a los salariados en caso de necesidad. La sociedad ha pensado a bien pensado sobre la prevención de la enfermedad para tener en cuenta la enfermedad de los salarios y también de sus familias y también de sus familias. Y, por lo que se ha puesto, en metiendo en place un sistema que permite cubrir a 80% los problemas médicos de los personas. Hay que decir que la sociedad FH Sénégal hace parte de un grupo, de su filiales del grupo FH, pero la capital del grupo FH ha sido abierto a la filiales a la internacional, en FH, lo que ha permitido a muchos de los Sénégalos de poder disponer hoy en la acción del grupo FH. Y cada año, la suscripción se hace a 100% por la práctica FH Sénégalos. Pero también, en la vida, hay el trabajo, hay la familia, pero también hay el espírituaje. FH no ha ocultado ese aspect, lo que hace que cada año, desde un cierto tiempo, seis billetes se han dado al personal, para poder hacer plenar al sentido de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Algunos pensen que no es posible, pero en realidad es posible. Yo les digo ahora, no hay cuatro trabajadores que trabajan aquí. Y 99% son los Sénégalos. Y son los que han sido ejecutados aquí, en el Sénégal. Y hay que también perseverar, porque el desarrollo de un empleo es ya un empleo en plato. Entonces, hay que saber el máximo de información posible sobre el FH en essayant quand même de temps en temps de trouver el máximo posible. Si ve el organigrame de la Iglesia, los proyectos de FH porque son estos proyectos que van a definir el domingo de la Iglesia de la Iglesia. Entonces, hay que crecer, darse los recursos y no no se descargar. FH es el grupo y todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!